el 2019. Diego Giacomini es economista de la consultora Economía y Regiones. Una consultora en su momento, Diego, gracias por venir. Un placer. Era socio en esa consultora del actual Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que a partir de que asumió el gobierno, se separó de la consultora. Recién en los segundos que tardé en sentarme, Diego me dice, tengo dos, contalo. No, que te estaba escuchando lo que estabas diciendo. Yo tengo dos hijas, una en edad de CBC y otra en mitad de secundaria, y es un tema que es un tema muy fuerte. Me han mostrado muchas cosas que nosotros, dado... ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 47. O sea, 45 años de educación en un determinado paradigma. Hay cosas que directamente no nos damos cuenta y no las vemos, salvo que vengan y te las muestren. Porque estás educado e instruido en otro paradigma totalmente diferente y se te escapan cosas. Y yo digo, me han enseñado y me han mostrado cosas que por solo no las habría visto nunca. Sos un varón incómodo. Que me tengo que adaptar y tengo que, sobre todo, aprender. Bueno, ¿vamos a la economía? Sí, dale. 2019. Bueno, yo soy... No te voy a decir no soy optimista. Yo soy pesimista con respecto al 2019. A ver, el gobierno, le cambiemos, espera que la devaluación que hubo sea la última y esto aguante. Hasta diciembre, como pasó en el 2017, y eso le permita un abaratamiento del dólar que reactive la economía, algo del consumo. Cuando decías a diciembre, estamos en diciembre. No, es el próximo año, eso es lo que aspira el gobierno. El año que viene. Claro, yo soy pesimista. A ver, yo creo que el 2019 se va a parecer bastante al 2018. ¿En qué? Vas a tener niveles de actividad que van a ser negativos en el 2019, va a haber caída de nivel de actividad. La recuperación del segundo trimestre, la que habla el gobierno, ¿no la ves? Yo creo que a partir del segundo trimestre, en el mejor de los casos, vas a dejar de caer. Y como comparás contra algo muy malo, los números te van a dar marginalmente capaz positivo. Eso si no hay un nuevo round cambiario. ¿Qué es un round cambiario? Que vuelva a saltar el tipo de cambio. Si vuelve a saltar el tipo de cambio, te vas a encontrar que... ¿Qué va a pasar? Va a volver a saltar el tipo de cambio, se va a volver a acelerar la inflación, las expectativas de inflación, la tasa de interés va a subir de vuelta y el enfriamiento de la economía se va a posponer algunos meses más. Yo creo que eso es probable, porque el plan económico en general, y particularmente el plan monetario, no está bien diseñado, no es creíble. Y en economía es muy simple. Condición necesaria, no suficiente. O sea, para que tengas chance, no para que se dé. Que tengas chance de que los resultados sean los que buscas, o algo bueno, te tiene que creer la gente. La gente tiene que creer que el asunto va a ir bien. Por el contrario, si a la gente no la convences, no te cree y no cree que el asunto va a ir bien, el asunto no va a terminar yendo bien y va a terminar yendo mal. Vos le preguntás a la gente, ¿vos pensás que el plan económico este va a mantener el dólar estabilizado hasta el final del 2019? ¿Vos pensás que la inflación va a bajar en serio en la segunda mitad del próximo año? ¿Vos pensás que la economía va a volver a tener números positivos en materia de nivel de actividad? Y la gente te contesta que no. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor escenario que ustedes generalmente, los consultores, dicen un escenario optimista, un escenario pesimista? Vos dijiste, soy pesimista. Dentro de ese pesimismo, ¿cuál es el menos pesimista y el más pesimista? Te empiezo por lo que yo llamo el escenario Walt Disney. Walt Disney. Que es que no se va a dar la probabilidad de ocurrencia, que suceda, no sé, 5%, que es el que quiere el gobierno. Ese escenario, para que te des una idea, es que la inflación que estaba en octubre, no, en septiembre 6-5, en octubre 5-4, y ahora bajó a 3-2, baje en este primer trimestre en torno al 3, en el segundo trimestre del año que viene, o sea, abril, junio, baje al 2, y perfore mínimamente eso en la segunda mitad del año. Si eso se diera, a mi juicio, como te dije, no está bien diseñado y no se va a dar, ¿qué cuento? La inflación promedio del año daría aproximadamente entre 8 y 10 puntos más altas que la del 2018, que va a dar 33-34, la promedio, y la punta 50. Ese escenario que te acabo de describir, que el gobierno lo compra como loco, firma ya, te da una inflación promedio para el año que viene de alrededor de, un poco arriba de 40, y en la punta te da 27, 26. Es escenario, igual Disney. Ese es el mágico, el fabuloso, ¿por qué te lo resalto? Porque mirá los números que te estoy hablando, ¿no? Yo creo que no se va a dar. Yo creo que lo más probable es que la inflación del año que viene se parezca bastante a la de este año. ¿En qué sentido? Vas a tener en el mejor de los casos la punta bajando y no llegando a perforar el 30, 32, o sea, diciembre de 2019 contra este diciembre, y el promedio cómodo arriba de 40. Yo creo que eso es probable. Y eso, ¿qué te muestra? Eso te va a mostrar que el segundo mandato de Mauricio Macri, cuando lo tomás punta a punta, todo 2018 y todo el 2019... La segunda mitad, ¿qué te decía? La segunda mitad, perdón, me equivoqué. La segunda mitad, me corrijo, de este primer mandato, de 2018 a 2019, va a tener muchísima... va a tener bastante más inflación que la primera mitad, que arrancó con un año en 40, y todo el mandato de Macri, 2015, 2016, 2019, va a tener más inflación que el segundo de Cristina, de 2012, 2015. Cuando cierre el 2019, y yo compare diciembre del 2019 contra diciembre del 2015, es probable que el nivel de actividad esté por debajo. O sea, en diciembre... De los cuatro años haya caído. Claro, la punta a punta haya caído, no sé cuánto, en torno a dos puntos porcentuales. Y esto es lo más grave, y esto quiero mostrarlo, que para mí es muy importante. El PBI per cápita, que te muestra la capacidad de generación de riqueza de una economía, cuando yo cierre el 2019, el 2019 va a estar 8% por debajo del 2015, 12% por debajo del 2011, y casi 6% por debajo del 2008. ¿Qué te quiero resaltar? Que en los últimos 12 años, 11 años, Argentina solamente se contrajo, y cada vez produce menos, y los argentinos somos más pobres. Y mirá qué paradoja. Vamos a tener que votar, pareciera, a mitad del año que viene, en la segunda mitad, entre dos empobrecedores seriales. Porque cuando yo miro el segundo mandato de Cristina, el PBI per cápita cayó. Cuando miro el de Macri, también cayó. ¿Y qué pasa? De una manera parcial de mirar, ¿no? El segundo de Cristina, el primero de Cristina no, y si miras los 12 años... Pero miro la punta a punta, y estamos... Y caímos... Considerando más, consideras 2015 con 2003, no te da caída. Cuando considero 2015 con 2011... Sí. Te da caída. Cuando considero 2011 contra 2008, sí subió. Ahora, cuando considero 2019 contra 2008, o sea, lo que deja Macri contra lo que había antes que apareciera Cristina Fernández Kirchner como presidente, estamos peor. Y esto es... Y hay que tener en cuenta, hay un quiebre, que es el 2012. Desde el final del 2011, acá, estamos peor. Señor, vos hasta hace dos semanas, tres semanas, eras un consultor. Como parte de la consultoría, ustedes ejercen mucha influencia, tanto como los periodistas, en la política. O sea, decir que un consultor está fuera de la política, me parece que no es correcto. Pero ahora estás metido directamente en la política, desde que, días atrás, José Luis Spert, lanza su candidatura a presidente con un grupo de economistas de derecha ultraliberales como libertarios. Sí, eso me gustó lo último. Bueno, elegí la que prefieras. Sí, lo último. O sea, ya sos parte de la política. Bueno, dale. ¿Por qué? Primero, entre todo, fácil, la respuesta es fácil. Yo soy muy amigo de José Luis. José Luis viene a mis cumpleaños. Entonces, llegado su momento, yo le dije, José, todo el apoyo o ayuda que consideres que yo te pueda dar, contá conmigo. Punto. Entonces, lo he acompañado a diferentes eventos. La presentación el viernes pasado, el cierre de esa fiesta y reunión que hubo la anterior semana, que también fue documentada en bastantes medios. A ver, lo cual no quiere decir que yo, si José Luis Spert fuera presidente, vaya a ser funcionario. No, bueno, pues estás acompañando esa movida. Obviamente, estoy acompañando, exactamente. Que lo corren para usar lenguaje de tribuna, lo están corriendo a Macri por derecha, aunque a muchos les cueste creerlo. Bueno, hay que ver. Yo creo que Mauricio Macri, yo siempre te lo dije, siempre abrí los ojos. Mauricio Macri, para mí, es una socialdemocracia bien tirada a la izquierda, en mi punto de vista, y te lo puedo justificar largo y tendido. No creo que venga el caso. Pero, a ver, el liberal no tiene nada. En terreno fiscal, te lo muestro así, clarito. Si fuera liberal... Liberó el tipo de cambio, liberó el ingreso de capitales, habla permanentemente de que los mercados tienen que funcionar, no achicó mucho el Estado, pero... Te deja con la presión tributaria récord de toda la historia. Bás, déficit cero, superávit fiscal, acuerdo con el fondo. Mentira, eso, 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 o sea, porque mira mal el superávit, mira mal el resultado fiscal, o sea, a ver, primero, vamos a los datos de hoy. El déficit primario hoy está en menos 2.3, y el resultado fiscal, metiendo los intereses adentro, está arriba de 5, está casi en 6 puntos porcentuales, el de Nación solamente. Punto número 1, eso muy liberal no es. Punto número 2, los liberales no gustan del endeudamiento. Aumentó la deuda a 35 puntos porcentuales, 160 mil millones de dólares, que a mí no me tiembla la lengua en decir, se lo fumó, porque el mundo le prestó 160 mil millones de dólares para que no haga nada de lo que debía hacer, que son reformas estructurales en Argentina. Como por ejemplo, echar un millón de personas, según consta, gradualmente, quiero ser, atenerme a lo que estrictamente está dicho, la página José Luis Expert, dice 13 puntos, el programa de 13 puntos, uno de ellos es achicar el déficit del Estado, echando gradualmente un millón de personas. A ver, Macri agrandó el Estado, me das la razón, Macri tiene récord, récord de deuda, récord de ministerios, Macri tiene 21 ministerios y si despidió a alguna persona fue para tomar dos de su riñón político de su partido. ¿Y realmente crees que una sociedad tolera en cortos años el despido del sector público de un millón de personas? Mirá, yo te soy muy sincero, yo personalmente como economista, yo pienso que una de las discusiones de fondo es para que el sector privado, la PYME, pueda invertir, generar puestos de trabajo, la PYME tiene que pagar menos impuestos y para que pague menos impuestos, vos antes tenés que achicar el Estado y bajar el gasto público. Se puede no hacer, la sociedad, como vos planteás, puede decir no, yo no quiero hacerlo, yo quiero más Estado. Está perfecto y la sociedad si lo decide lo va a expresar en las urnas. Ahora bien, es lo que venimos haciendo desde el 2007 para acá y justamente por eso cae el PBI per cápita, por eso el PBI, no per cápita, el PBI entre el 2012 y el 2017 aumentó 0.4, por eso la tasa de desempleo aumenta y por eso la pobreza hace 30 años que estructuralmente fluctúa entre, con suerte, porque tiene la aberración de 33 ahora, que va a ser más alto dentro de 6 meses también. Una última pregunta estrictamente política o si querés, electoral. Nadie sabe este experimento de José Luis Esper lanzado a la política, es un personaje mediático y demás, además parece que tentando alguna alianza con el diputado Olmedo, pero ponele que en una primera vuelta puedan hacer una buena elección considerando un partido nuevo y eso termine costándole la elección a Macri un triunfo de Cristina. No me interesa en lo más mínimo. Pero es indiferente. Totalmente indiferente. Para mí Cristina Fernanda de Kirchner y Mauricio Macri son dos empobrecedores seriales que hicieron cosas bastante parecidas, por eso los resultados son bastante parecidos, los resultados de Macri son peores. ¿Por qué? Porque hacer las cosas mal 12 años tiene costos más grandes que hacerlas mal 8 y 4 años. Si yo tengo que decidir en un balotaje, mirá que contundente que soy. Si tengo que votar, me quedo en casa, pago la multa o me tomo un pasaje y viajo 501 kilómetros para no votar a ninguno de los dos. Nunca jamás voté a ninguno de los dos. No, en 2015 tampoco. Tampoco. Gracias por venir. Un placer. Vamos ahora...